El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a este nuevo diálogo de Ojalá, ojalá.com.co. Hoy a mí me da mucho gusto sostener esta conversación con la nueva senadora, senadora electa, Claudia López, quien, sin lugar a dudas, se constituye en una de las nuevas voces refrescantes, valerosas, valientes, que llegan a este Congreso de la República. Y estoy utilizando un plural que de pronto es excesivo. Claudia López, quienes vivimos en Bogotá, la conocimos como una joven y talentosa alcaldesa de Santa Fe, directora de Acción Comunal, politóloga, administradora pública. Los últimos años estuvo en Estados Unidos en su trabajo de doctorado, pero el país la recuerda como una analista valiente, que tuvo el coraje de denunciar la parapolítica, que tuvo el coraje de investigar, de señalar, de presentar nombres, de salir de las generalidades y explicar los casos. Y, de alguna manera, es un reconocimiento el que hizo Colombia a la batalla de Claudia López en la jornada del domingo. Bienvenida, bienvenida. No, le iba a decir Claudia, pero tengo que decirle bienvenida, senadora. Por favor, dígame Claudia como toda la vida. Juan, muchas gracias. ¿Cómo se siente llegando a este Congreso? Una batalla muy bonita y muy valiente. Una campaña linda, la verdad. Hacer campaña fue lindo, fue como inspirador. La verdad, es como dar clase todo el día, ¿no? Una campaña es como dar clase todo el día. Preparar una clase y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla en muchos escenarios. Solo que los alumnos, que son los votantes, son los que ponen la nota. Entonces, es divertido, la verdad. Yo aprendí, conocí, viajé, recorrí el país, fui a más de tres departamentos. Fue una experiencia muy bella. Vamos a ver qué tan bella es la del Senado, que pinta mucho más dura que la campaña. Claudia López, en este escenario del nuevo Congreso, representa algo muy particular, porque la verdad, el proceso de renovación política, de relevo, de irrupción de nuevas fuerzas, de nuevas figuras en Colombia, es limitado. En el caso de Claudia López, llega alguien que luchó con sus propios méritos, con sus propias ideas, poniendo su propia vida como garantía de la seriedad de su compromiso político y enfrentando unas enormes rigideces en la campaña. ¿Qué sintió en la campaña, Claudia, después de toda esa batalla de estos años? ¿Qué encontró de saldo de la lucha que se ha dado por la depuración de la política colombiana? Pues, Juan, como tres cosas distintas, la verdad. De un lado, una cantidad de jóvenes y profesionales como que no se resignan, ¿sí?, a perder fe en la política. Así que dicen, bueno, vamos a intentarlo, sí se tiene que poder, se tiene que poder hacer política decente, organizémonos, tratemos de hacerlo. Es un combo de gente. Una gran masa de gente hastiada de la política, o sea, pero hasta el tope, pues, ¿no?, desesperada con la clase política, pues si pudiera quemar vivos a los congresistas, los quemaría vivos, desesperada. Y esa es la gran mayoría. ¿Y esas desesperaciones qué? ¿Es indignación, es mortificación, es desprecio? Yo diría que es exasperación. Es exasperación. Es exasperación. O sea, eso se ve en la campaña. Es indignación, obviamente, porque, pues, ¿qué ven en el Congreso? Un centro de negociantes, de escándalos, etcétera. Muy pocos resultados, o sea, bueno, señores, aprueben la reforma de la justicia, les quedó grande, ¿no? Tramiten la reforma de la salud, les quedó grande. Fortalezcan la educación. Y lo único que fue genial que se le ocurrió al gobierno fue mandar un proyecto de ley para privatizar la educación, ¿no?, que ni siquiera se pudo tramitar. Que lo retiró, dijo que lo volvió a presentar en seis meses. Y no lo presentó. Y ha pasado dos años. Entonces, digamos, pero la gente no distingue muy bien, ¿ves? La gente no distingue si es que el gobierno no lo mandó o el Congreso no lo mandó. Y como el Congreso es fuente de escándalos infinitos, pues porque mientras que el gobierno tiene, no sé, 15 ministros y el presidente en el Congreso, pues hay 300 o 200, no sé cuántos. Pues la posibilidad de que aquí salgan más líos es mucho más alta, ¿no? Entonces, yo creo que hay exasperación por esas dos cosas. Porque lo que ven es una gran corrupción y que el Congreso no sirve para nada. No resuelve un solo problema. Es la discutidera, la discutidera, la discutidera. Trabajan dos días a la semana como cuando cualquier promedio, cualquier colombiano decente, trabaja seis días a la semana de siete. Entonces, eso es incomprensible para la gente, ¿sí? Entonces, mucha exasperación, digamos. Ya como, es que no nos vamos a tomar ni el trabajo de votar por esos tipos. Pues la abstención fue del 65%. Esta elección, pues sí, yo estoy muy honrada, muy feliz, pero esta elección fue un desastre. 65% de abstención, se triplicó el voto de Blanco. Escuché decir en una entrevista a radio que aquí nadie tenía que sentirse muy orgulloso con esos niveles de abstención. Pero nadie, pero nadie. A todo el mundo le fue pésimo. A mí me encanta que todo el mundo sale el lunes y se declara ganador. No, somos los grandes ganadores de la jornada. Esta jornada fue un desastre. O sea, la U perdió curules. La U perdió. El cambio radical perdió curules. La U perdió casi 20 curules. Nosotros, ahora, pues ahí sobreaguamos, no teníamos cinco, tenemos otra vez cinco. El pueblo tenía diez, ahora tiene cinco. ¿Qué es lo que celebran, por favor? ¿Que los colombianos los odian? Claudia, y me contaban que esta vez apareció un fenómeno que no conocían y es que hay mucho tarjetón con editorial incluida que la gente no solo no marcó, sino que dejaba una diatrima. Entonces, en vez de marcar el candidato, eran... La exasperación. Pero lo tercero que vi, Juan, y me tiene supremamente indignada, es que así como hay un grupo de gente que no se resigna, que persevera, que dice, no, sí se tiene que poder, salgamos, repartamos nuestros periódicos, hagamos foros. El nivel de corrupción y clientelismo que yo vi en esta campaña, y yo nunca he estado en una elección, pero llevo ocho años de mi vida analizando elecciones, como analista en la misión de observación electoral. O sea, este tema no es nuevo para mí. Bueno, yo he vigilado cuatro procesos electorales con los ciudadanos, y siempre he visto corrupción y compra de votos, etc. Pero lo que yo vi en esta campaña, sobre todo en la costa caribe y en la costa pacífica, es ridículo. Yo sí creo que es peor. Yo siento que hay, entre las cosas le dije a León Valencia, mi amigo, León, yo creo que tú estás llamando las cosas por un nombre equivocado y estás descontribuyendo la confusión. Cuando tú dices, hay 67 herederos de la parapolítica, la gente se imagina que son herederos de los mancusos y los Jorge Cuarentas, y eso ya no es lo que está ocurriendo. Eso fue lo que pasó en el 2002. El uribismo hizo queja de que perdía muchas votos. Pues en la costa caribe, sobre todo. Claro, es que una cosa era tener a Mancuso a Jorge Cuarenta de Jefes de Debate en la costa caribe, y otra cosa es no tenerlos. Pero además de eso, es que lo que está ocurriendo hoy es que son otras mafias. No son mafias con fusiles y brazaletes. Son mafias que han acumulado un gran capital económico en el narcotráfico a lo largo de muchos años, y en el clientelismo y la corrupción a lo largo de muchos años, y lo que tiene es un chorro de plata, más que muchos fusiles. Un chorro de plata que lavan y legitiman, tiene toda suerte de empresas fachadas, están metidas con el contrabando, son los carteles de la contratación. Esas son las mafias que mayoritariamente pusieron a esos sesenta y pico de congresistas. De hecho, nos pusimos con León a revisar su lista, ¿no? Ya después de pasar la campaña, porque suele decir que yo la campaña pues no podía ser analista, tenía que hacer mi tarea. Pero uno mira las sesenta y nueve nombres de León, y la verdad es que por ahí unos veinte, veinticinco, son literalmente herederos de parapolíticos, literalmente herederos. La hermana del otro, que como está preso, ya no puede, no sé qué. Pero hay cuarenta nombres que lo que son es unos bandidos de la corrupción, de formas de corrupción más que de coacción armada, ¿no? Entonces, ese es el gran fenómeno de estas elecciones. la cantidad de plata que el presidente Santos le metió a las elecciones es brutal. Digamos, robarse tres billones después de los colombianos para que sus congresistas hagan campaña después por él, porque mi conclusión y por eso una de nuestras propuestas es eliminar la reelección presidencial y eliminar la reelección indefinida de congresistas, porque esas dos cosas son como gasolina en el incendio de la corrupción. ¿Ustedes propondrían un proyecto para cero reelección y dos periodos? ¿Tres, uno? ¿Cuántos periodos para los congresistas? En el caso presidencial, cero reelección, un periodo único de cinco años. Ya. Y para congresistas mi propuesta es máximo dos reelecciones. A mí me parece que obviamente esto es una corporación pública. Dos reelecciones, o sea, tres periodos. Exacto, o sea, máximo 12 años. Me parece que es un periodo razonable, suficiente para que alguien venga, aprenda, haga una carrera, genere una trayectoria, pero pues no se apoltrone porque obstruye la renovación de su partido, primero. Porque el que viene atrás de concejal o representante de la Cámara pues no aspira a cargarle la maleta a 40 años a un senador como el señor Gerrein. No, aspira a que haya renovación en su partido, oportunidades de ascenso, en fin. Y también obstruye la corporación, ¿no? Porque se vuelven unos centros de gobierno. Mira, a mí que me tocó cuando fui director de Acción Comunal en Bogotá, hace 15 años. Me tocó el señor Hipólito Moreno de concejal. Acaba de entrar, pianito, ¿no, Primípar? Ya era medio truán el verraco. Pero 15 años después pues es el gran jefe del cartel de la contratación. ¿Por qué? Porque son 15 años en los que el tipo manipula todo, conoce todas las vainas, ha puesto todas las fichas, inhibe los órganos de control. O sea, es demasiado tiempo que empieza a volverse como una especie de monopolio indeseable. Entonces, yo sí creo por lo que vi en esta campaña, Juan, y yo creo que ese fue uno de los mensajes centrales de nuestra campaña que caló y que recibió un gran respaldo fue decir, vea, el principal problema hoy no son las FARC. El principal problema de Colombia hoy es la corrupción, la corrupción rampante de políticos, de contratistas, de contrabandistas que son los que están poniendo esta gran masa de lo que llamamos parapolíticos y de basadores de impuestos que es un gran problema en Colombia, que es un problema de corrupción que mata a nuestros empresarios, que mata a nuestros trabajadores decentes y que nadie le está parando bolas. Desde esa perspectiva hay una inquietud que surge sobre las prioridades del país. hay una gran ilusión nacional con la paz pero hay una gran mortificación nacional con el proceso de paz. Algunos dicen con argumentos como estos que se ha sobrevalorado el proceso de paz, incluso desde la perspectiva del análisis de la violencia. La mayor cantidad de muertos de Colombia no están viniendo del conflicto armado, están viniendo de las riñas, las borracheras de jueves, viernes y sábado, de la delincuencia común, del microtráfico. ¿Cómo organizar y priorizar esa agenda y cómo abordar los temas del proceso de paz, Claudia, del proceso de La Habana? Yo sí creo que lo único trascendental que puede pasar en Colombia en el año 2014 se llama acabar el conflicto armado. No veo que otra cosa más trascendental pueda pasar. Sobre decir que la elección que acaba de pasar de trascendental no tiene nada y la presidencial posiblemente tendrá menos. Realmente lo único trascendental, porque tú tienes razón, cuando uno hace la estadística puede que el mayor número de muertos no lo pongan las FARC ni el ELN. Pero por cuenta de las FARC y el ELN tenemos paramilitares y Bacrín. Por cuenta de que existen las FARC y el ELN se legitima el narcotráfico metido hasta el cogote en la política, porque es que como hay FARC tocas tolerar eso. Por cuenta de que hay FARC se tolera la corrupción, porque es que primero tenemos que dar la batalla contra las FARC. Por cuenta de que hay FARC no se prioriza la educación, porque es que hay que invertir en la guerra. Entonces, las FARC son un pequeño problema para nosotros el promedio de los colombianos como tú y yo. Pero para 15 millones de colombianos de la Colombia rural, las FARC son el gran problema. Son el violador de sus derechos, son el que impone la ley del fusil, son el que recluta a sus hijos, o son el que causa que lleguen otros combatiendo y se maten entre todos y afecten a la gente. Entonces, para los 15 millones de colombianos indígenas, afrodescendientes, más excluidos, mujeres, niños, rurales, campesinos, para ellos las FARC son el gran problema. Y lo único solidario que nosotros, los colombianos con mejores oportunidades, en su mayoría urbanos, podemos hacer por esos 15 millones de colombianos es acabar esta maldita guerra de una vez. Porque para ellos sería una gran mejora en su calidad de vida y para todos nosotros sería por fin, es a mí, a mí en lo personal, yo que no soy una víctima directa de la guerra y hablo desde otra perspectiva, sería la oportunidad de quitarme al fin de encima la maldita excusa de las FARC que todo lo justifica en este país, la corrupción, el narcoparamilitarismo, la mafia, todo se justifica porque hay FARC. Entonces yo sí creo que una vez se acabe el conflicto armado, de allá no va a salir ninguna gran reforma de nada, porque la lógica de esas negociaciones es darse lo menos posible, ¿no? De allá no va a salir ninguna reforma agraria revolucionaria ni nada por el estilo, va a salir lo menos que el gobierno está dispuesto a darle a las FARC para que dejara dar plomo, ¿no? Y lo menos que las FARC está dispuesta a aceptar pues para no decir que sacrificó su vida revolucionaria por nada. Pero es un acuerdo de mínimos, no de máximo, allá no va a salir el máximo de nada, ni el máximo de una reforma política, ni el máximo de una reforma agraria, ni nada por el estilo. Pero le vienen al próximo Congreso las responsabilidades de tramitar las leyes estatutarias que se derivan del marco para la paz, de los acuerdos de La Habana, la ley, seguramente, la ley habilitante de algún referendo, dependiendo de lo que diga la Corte. Este Congreso va a ser excepcional. Esa es la única razón por la que yo decidí meterme de candidata que cuesta decir que es lo más, digamos, loco que he hecho en mi vida, no vamos a salirse de la academia y del periodismo que tiene ese más alto nivel de prestigio. A mí nunca en mi vida me han hecho una medición, digamos, de reconocimiento, no sé qué. Abrí la boca y dije que era candidata y tenía 30 puntos de imagen negativa, punto, ¿no? Solo por decir que soy candidata al Congreso. Pero claro, Juan, que este Congreso... Yo conozco otro que también dejó el periodismo y la academia por venir al Congreso. Correcto, sí. Y lo hizo no en tres periodos sino en uno y en uno ya... Un par de primi parás que no hacían la vida. Pero creo que vale la pena. Primero porque el Congreso necesita gente decente como nosotros que piense, que proponga, que vigile, que no esté untado de mermelada, que no venga a hacer negocios, en fin. El Congreso necesita más de esa gente. El problema del Congreso es que tiene muy poquita gente así. Si tuviera más gente así de todas las regiones de Colombia nos iría mucho mejor. Y claro que este Congreso tiene la gran oportunidad de ser un Congreso admirable si se lo propone. El gran Congreso de las reformas. El gran Congreso que saque adelante todas las normas para hacer la paz. Para por fin hacer aunque sea una reforma campesina que le titule cinco o diez millones de hectáreas a los colombianos. Que restituya el crédito. Que mejore la infraestructura. ¿Cuáles son las reformas cruciales por las que la senadora Claudia López va a trabajar en el Congreso? La primera y más importante es nuestro paquete de reformas contra la corrupción. Si nosotros no paramos la corrupción rampante en Colombia casi que no vamos a poder mejorar ningún otro tema. Y para eso toca invertir la carga de la prueba. Poner normas de expropiación a los corruptos. Bueno, lo que le duele a los corruptos es el bolsillo. A un tipo como Samuel Moreno tenemos que dejarlo en calzoncillos. No importa si es en su casa pero sin un peso nuestro. Que eso vuelva a la inversión social que se necesita. Quitarle la curva a los partidos. Mira que en el tema de parapolítica mal que bien con todo y que hay tantos herederos hoy hay la mitad de tipos en parapolítica que había en el 2002. Entre otras razones porque la silla vacía que es que el partido pierde la curva ayudó a disminuir la parapolítica. Algunos senadores la votamos firmamos el proyecto que es Para que incluyera corrupción. Unos senadores del partido verde que firmaron para que incluyera corrupción. Por corrupción también se debe perder la curva y no ha podido pasar. Claro, pero el Congreso muy hábilmente sacó corrupción porque si no los partidos saben que se empiezan a quedar en el 50 o 60% de sus congresistas. Hay que volver a meter silla vacía. Primero, el paquete de corrupción. El paquete de corrupción que incluye lo que te decía de eliminar la reacción presidencial y la indefinidad de congresistas. Máximo, dos relaciones para congresistas. ¿En paz? No, pero es que esa es la paz. ¿Tú crees que este país va a ser la paz si sigue el gobierno robando de la plata de esta forma? No, de acuerdo. En paz yo creo que la gran norma es traer dos cosas. Una, ayudar a desarrollar el marco jurídico para la paz. Que en mi opinión debe hacer una cosa que es establecer un mismo rasero de justicia para todos los señores de la guerra. Después de 60 años de darnos plomo, Juan, no podemos concluir que hubo unos muertos buenos y unos muertos malos. Y unos secuestrados buenos y unos secuestrados malos. No, aquí todos los timochencos, los macusos y los rituales del río deberían tener un mismo rasero de justicia. Porque, ¿cuál es la polarización alrededor de ese tema en últimas, Juan? Que el señor Uribe quiere que lo recibamos como un prócer porque nos ayuda a derrotar la guerrilla, cosa que yo le reconozco y le agradezco, pero eso sí no quiere reconocer un gramo de su responsabilidad en el narco paramilitarismo. Pero que timochenco se pudra en una mazmorra, ¿cierto? Eso es lo que él quiere. Y el señor timochenco quiere que lo recibamos como un prócer revolucionario pues que se sacrificó por el pueblo, pero eso sí es que el señor Uribe llegue en grilletes a la Corte Penal Internacional. La verdad, Juan, es que si queremos paz no le podemos dar gusto ni a los unos ni a los otros. Nos va a tocar establecer un mismo rasero para todos los crímenes de lesa humanidad, de todos los actores y un mismo rasero para todos los far políticos y los parapolíticos por igual. A eso es a lo que yo vengo a defender en el Congreso. No que unos sí tienen una cosa y los unos sí tienen fuero y excepciones y mayor impunidad y los otros menos. Eso me parece insostenible para la paz, insostenible. Entonces, esa es una cosa. Y la segunda cosa para la paz es todo un marco de posconflicto serio, Juan. El gran problema de este país, hemos hecho, ningún otro país del mundo ha hecho 10 procesos de paz con grupos armados ilegales en los últimos 30 años. El único que ha hecho eso es Colombia. Este es el decimoprimer proceso de paz con una organización armada ilegal. ¿Y qué es lo que hemos hecho en los 10 procesos anteriores? Unos acuerdos, unos papeles que se firman que después no significan nada. Nos tomamos unas fotos entregándonos unas armas y ya. Y el Estado nunca va a las regiones, nunca integra a las regiones. El gran reto del posconflicto no es desmovilizar y desarmar a 15 mil combatientes de las FARC. El gran reto del posconflicto es integrar a 15 millones de colombianos abandonados en las regiones, sin carreteras, sin tierras, sin crédito, sin educación, sin salud. Posconflicto es construir instituciones de Estado y mercado en la mitad del país que no las tiene. Y eso es invirtiendo, Juan. Eso es invirtiendo, eso es construyendo instituciones, es llevando jueces para que sean los jueces y los fiscales los que resuelvan los conflictos. no el señor comandante de las FARC o de la BACRI. Eso cuesta plata, eso es lo que las generaciones anteriores de colombianos no se han querido echar como tarea al hombro, siempre dejan a esos 15 millones de colombianos a su suerte. Entonces, posconflicto aquí quiere decir armar un paquete de inversiones, crear una institucionalidad que sea capaz de construir Estado en esa mitad de Colombia, cosa que nos ha quedado grande 200 años. Así que es un esfuerzo de diseño institucional grande, duplicar el recaudo tributario en los próximos 10 años. Si Colombia sigue recaudando... La escuché hablando sobre temas tributarios y de paz y sobre la necesidad de entrar en la discusión tributaria. Es que si no eso es populismo, si no eso es populismo, paz es esto. Pues como yo tengo esta visión de paz, o sea, paz no es desmovilizar a 15 mil señores de las FARC, darles un subsidio y un taxi. No, eso no es paz, eso es lo que hemos hecho antes y entonces detrás del M19 que se desmovilizó llegaron las FARC y la guerra siguió. Detrás del EPL que se desmovilizó llegaron los parras y la guerra siguió. Detrás de los parras que se desmovilizó llegaron las BACRIN y la guerra siguió. No, si de verdad queremos paz nos toca reemplazar a las BACRIN, a los de la guerrilla, a los del EDN con instituciones, integrar a la gente con carreteras, darles de qué vivir distinto de la coca, el mototaxismo y el contrabando. Eso es construir Estado y eso cuesta plata, Juan. Eso quiere decir que tenemos que frenar la corrupción porque mientras la corrupción se arrampante la gente no va a querer pagar impuestos con razón. Entonces, tenemos que frenar la corrupción, fortalecer a la DIAN, frenar el contrabando, el contrabando le está costando a Colombia 12 billones de pesos al año, casi 2 billones de pesos en impuestos y duplicar el recaudo tributario. Nosotros hoy recaudamos 14 de cada 100 pesos de nuestra riqueza en impuestos y se roban 4, o sea, nos quedan míseros 10 pesos para hacer todo. Educación, salud, obviamente no alcanza. Un país como Chile, Juan, que le encanta la tecnología colombiana, lo que no dicen es que Chile recauda 28 de cada 100 pesos de su riqueza en impuestos y no se roban ni la décima parte de lo que nos robamos acá. Entonces, si queremos ser como Chile, nos vamos a tener que poner serios en anticorrupción, en fortalecimiento de la justicia y en el tema tributario, si no, no va a haber paz. Lo demás baja, pues, hablar cosas bonitas y decir que vamos a hacer ceremonias hermosas, pues, de que nos entregan los fusiles y no va a pasar nada. Y ustedes vienen con ese paquete, lo van a plantear integralmente en las discusiones del Congreso. Claro, porque es que está ligado, ¿ves? Si no hacemos lo de anticorrupción, no desarrollamos lo de igualdad de rasero, tenemos que desarrollar en paralelo el paquete de inversiones de postconflicto, hacer todas estas normas tributarias, es un solo paquete y si no, no vamos a hacer paz. y ahí hay un tema adicional que se ha vuelto muy dramático que es el de minería ilegal, que tiene que ver con violencia, con corrupción, con todo lo anterior y que se ha convertido en un financiador multimillonario de agentes violentos con el riesgo de que lo hayan confundido con minería informal. Sí, y ese es un problema y eso hay que afrontarlo, pero te digo, lo que está salido de madre no es la minería criminal, lo que está salido de madre es la minería legal, que no tiene ninguna regulación real. Hoy, Juan, mientras tú y yo conversamos, los colombianos, este país que tiene la mitad de su población en pobreza, está subsidiando a las transnacionales mineras. Eso es criminal, eso sí es criminal. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque los señores nos pagan en regalías la mitad de lo que nosotros le devolvemos en impuestos. Y deducen, tienen el derecho a deducir en renta. como si fuera costo lo que pagan en regalías y lo reducen en renta. Hoy es así, hoy es así, ellos nos dan un peso en regalías y nosotros les devolvemos dos pesos en deducciones de impuestos. Eso es un subsidio directo a una transnacional que no la necesita. Las transnacionales de minería, si algo han hecho en el mundo, es acumular capital. Es una actividad intensiva en capital, me parece muy bien. Estamos dispuestos a respetarles su capital, sobre decir, esto no puede ser Venezuela, no los vamos a nacionalizar ni nada por el estilo. Pero entre eso y subsidiarlos, o sea, que los desplazados de Colombia, que los niños de Colombia que tienen 40% de desnutrición crónica estén subsidiando a la Drummond, por favor. ¿Eso en qué país cabe? En un país inequitativo, loco y corrupto como este, es el único país en el que cabe. Entonces, ese tipo de cosas, todo eso hace parte de reorganizar el Estado, de que este Estado deje de ser una masa de políticos corruptos que se compran los unos con los otros, porque aquí es muy fácil, digamos, echarle la leña a que los políticos locales son corruptos. Pero el gobierno central, ¿quién se roba la plata para que los corruptos del local puedan hacer campaña con la plata de los colombianos? Pues el gobierno nacional también. Entonces, hay que romper esa relación clientelista muy corrupta, hay que hacer que la clase política, como dice Jim Robinson, sea menos rapaz y construya más instituciones y eso implica hacer todo este paquete de medidas. Pero mi gran ilusión, Juan, mi gran ilusión, porque esto es como poner la casa en orden, ¿no? La justicia, los impuestos, la anticorrupción, pero mi gran ilusión es que si logramos poner la casa en orden, lo único que realmente debería ser la prioridad de Colombia va a ser la prioridad de Colombia, que es la educación. Si nosotros logramos volver la educación lo que es el fútbol para cualquier colombiano promedio, la ilusión de su vida, lo que quiere ver, lo que no se perdería nunca, en lo que está dispuesto a invertir, a viajar, si nosotros logramos volver la educación la gran prioridad de Colombia, este país se desarrolla y sale de inequidad sin duda. Y eso le toca al próximo Congreso porque en este, por las circunstancias que anotábamos, esa deuda quedó pendiente. Totalmente. La reforma a la ley 30 el gobierno nunca la presentó. Pero ese solo veasito porque es la educación superior. No, más lo que hay que hacer en el cambio del modelo, más lo que hay que hacer en la financiación general, más lo que hay que hacer en la educación inicial. En un tema que es de tu corazón, Juan. En un tema inicial con los niños, el grado cero. El tema de primera infancia. Claro. Eso es una tragedia. ¿Cómo es posible que hoy, con transferencias del gobierno nacional a cada municipio, se puede financiar la educación pero solo desde los 6 años en adelante? Cuando el momento más importante de la formación de cualquier ser humano es de los 0 a los 5 años. Si de verdad queremos mejorar la calidad de la educación, nos toca empezar mucho antes de que los niños lleguen a las aulas. Nos toca empezar con la educación sexual de calidad. Aquí nos va a tocar soltar la camándula y hacer una política pública seria de educación sexual. Si este país sigue teniendo más de 150 mil embarazos adolescentes e indeseados al año, no hay manera de que nosotros seamos una sociedad civilizada y educada. e indeseados. Por eso digo adolescentes e indeseados. Subrayo, subrayo, lo que está sucediendo ahí es verdaderamente dramático y además con una enorme dificultad también institucional desde el comienzo. De acuerdo. No ha sido posible que se monte el grado 0, ese diálogo entre el ICBF y el Instituto de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación no se pudo lograr. Siempre roto. Siempre roto. Y una ruptura de equidad en el partidor inicial de la vida. Unos niños ricos que pueden ir a jardín y unos niños que desde el comienzo... Yo espero que, no importa donde estés Juan, pero este tema que es de tu corazón, nos acompañes en una reforma que diga que con transferencias del gobierno nacional a todos los municipios se montará un sistema en cada municipio que le asegure a cada niño colombiano de los 0 a los 5 años su salud, su nutrición, su protección porque son a los que más agreden y quedan en la impunidad y los 3 grados de preescolar que contempla la Ley General de Educación desde hace 15 años y no se cumple. Claudia, con un agravante, en la Constitución del 91, la discusión central en materia de niñez se plasmó en un artículo que dice que los derechos de los niños son preferentes. con Jaime Benítez y un grupo de constituyentes se logró una redacción que parecía imposible y la... Pero como muchas letras de la Constitución son poesía. Letra muerta. Volviendo al proceso de paz y para que cerremos con eso, el derecho preferente de los niños en el diálogo de paz ha de expresarse en que sea una condición prevalente, inicial del diálogo. El doctor Humberto de la Calle y su equipo deberían haber planteado el cese del reclutamiento de menores en función de ese mandato constitucional como uno de los temas prioritarios del diálogo en La Habana. Sin duda y no es un tema expreso supondría que eso va en el punto general de víctimas. Pero respecto de la paz, para cerrar ese punto una pregunta que me han hecho todo el tiempo y que yo quisiera abordar aquí también. ¿Cómo se vería usted sentada al lado de guerrilleros de las FARC en el Congreso? Yo entiendo que la paz es dejar las armas e incluirse en la política. Pues eso no me aterra. Pero no creo que sea, me toque en este periodo ver eso. ¿Por qué? Porque aunque yo entiendo que es dejar violencia por política, primero van a tener que responderle a las víctimas. Primero van a tener que pasar por ese marco de justicia transicional que seguramente tendrá poca cárcel, mucha verdad, muchas garantías de no repetición porque es transicional. Pero primero tienen que ir allá. Esta idea de que van a salir de La Habana para el Congreso, olvídese. Eso es algo que ni los colombianos ni yo estoy dispuesto a aceptar. Y el marco constitucional así lo establece. Tiene que haber unas condiciones previas que tienen que ver justamente con lo que se está mencionando. Exactamente. Este tiempo ha volado. Ya ven ustedes lo que va a pasar en este Congreso con Claudia López sentada en estas curules. Ya imaginarán ustedes el calibre de los debates que se le vienen al Congreso de Colombia. Para Ojalá ha sido muy grato Claudia tenerla en este espacio por el bien de Colombia. Todos los éxitos en este Congreso. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos para que dentro de ocho días a esta misma hora y en este canal nos acompañen en un nuevo diálogo de Ojalá ojalá.com.co un portal para la paz. Gracias.